A los empresarios y a los directivos nos gusta movernos en unos entornos previsibles donde haya certidumbre para poder planificar a medio o largo plazo. Sin embargo, tengo la sensación que desde el año 2007, aquel año donde empezó la fatídica crisis, nos movemos en unos entornos con total provisionalidad y estamos viendo unos cambios drásticos que eran impensables hace poco tiempo y además estos cambios afectan al ámbito social, económico, político e incluso institucional. Así, en unos pocos días hemos visto como la mayor potencia económica del mundo y que ha impulsado la globalización durante décadas empieza a aplicar medidas proteccionistas que cambian las reglas de juego de los mercados internacionales. También hemos visto como un presidente del gobierno español ha sido echado a casa por un partido que tenía una clara minoría en el parlamento. También hemos visto como un entrenador de fútbol era expulsado justo unas horas antes de empezar el mundial e incluso hemos visto como se ha cesado al presidente de unos grandes almacenes que en este país son toda una institución. Lo dicho, nos estamos moviendo en unos entornos totalmente imprevisibles.